Bolivia dice no ¿Qué dice Oruro? Oruro dice no ¿Qué dice Potosí? Potosí dice no ¿Qué dice Tarija? Tarija dice no ¿Y qué dice Pando? Pando dice no ¿Qué dice Cochabamba? Cochabamba dice no ¿Y qué dice el Beni? Beni dice no ¿Qué dice La Paz? La Paz dice no ¿Qué dice Chukizaca? Izaca dice no ¿Qué dice Santa Cruz? Santa Cruz dice no ¿Y qué dice Bolivia? Bolivia dice no Bolivia dice no Bolivia entera dice no Bolivia dice no Bolivia entera dice no Bolivia 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 dice no Gracias por ver el video.